y del amigo sean bienvenidos una vez más a nuestro canal inversiones de lluvia bendiciones para todos en este día martes 19 de septiembre año 2023 en esta oportunidad vamos a estar probando suerte con las loterías en especial con las loterías de venezuela y colombia pero pues si nos están viendo también de república dominicana costa rica honduras guatemala al salvador nicaragua en esos países pues también sirve la dinámica va a ser jugar los terminales los terminales y lo vamos a traer en parejita o sea de manera invertida como así bueno ya lo van a entender de mejor manera así que ya saben vamos con los terminales del día les digo que ustedes saben que las loterías son un poco más difíciles que los animalitos sin embargo le tenemos muchísima fe a la información de hoy le voy a traer una pareja en especial que es la más fuerte la que más nos gusta sin embargo pues todas tienen altas posibilidades de salir entonces vamos a iniciar con la pareja de los terminales 82 28 recuerden que les acabo de decir se trata de jugar los terminales de manera invertidos de manera invertida así que iniciamos repito terminales 82 y 28 continuamos con la pareja de terminales 37 y 73 y 16 y 61 recuerden de manera invertida repito 82 y 28 37 y 73 16 y 61 y la que tiene más fuerza para mí este día martes 19 de septiembre es la pareja de terminales 87 y 78 ustedes siguen si se juegan la serie o la manera de jugar ya que ustedes son los que saben cómo está su bolsillo así que la pareja de terminales con más fuerza para este día martes 87 y 78 les repito las otras parejas también tienen muchísimas posibilidades tenemos tengamos éxito no siendo más nos estaremos viendo en una próxima oportunidad si dios lo permite